Hola amigos, soy Yaro39 y en este vídeo os vengo a traer la noticia de que ha salido una versión nueva de Synapse, el lanzador este que me habréis visto utilizar algunas veces. Yo no he encontrado grandes cambios, salvo yo antes utilizaba el tema clásico, en preferencia se pueden cambiar el tema y yo utilizaba el predeterminado y el predeterminado yo no le noto ningún cambio, pero me he dado cuenta aquí por ejemplo pues para acceder a alguna aplicación a Scribus por ejemplo escribiendo solamente SC ya accederíamos a Scribus, pero me he dado cuenta y ahora no sé si es de la actualización o ya lo tenía y no lo utilizaba, que cambiando al tema Virgilio, porque los otros solo cambian los colores, tengo muchas más funcionalidades en el launcher, es decir, si yo ahora escribo SC no solo me sale Scribus, sino es que detrás me sale toda una ristra de programas y archivos que llevan SC que hacen el launcher mucho más completo, con un par de letras, fijaos todas las opciones que nos da. Yo creo que esto es de la versión nueva, porque a mí no me suena que esto haberlo visto porque o si no lo hubiera utilizado. Sigue teniendo el atajo de teclado control barra espaciadora, le doy a control barra espaciadora, escribo por ejemplo GI y ya me sale GIMP, si pulso ENTER se abre GIMP, pero como veis me abre un vídeo que tengo de GIMP, imagen Magic, todo lo que lleva una G y una I. Yo a pesar del Dash y Unity y demás, a mí me gusta mucho Synapse y para aquellos que os guste, lo podéis tener aquí que no molesta nada, en el área de notificaciones simplemente le tenéis que dar a que en las preferencias se ejecute al inicio de sesión, no molesta para nada y cuando queráis ejecutar alguna aplicación rápidamente, control barra espaciadora y con que escribáis un par de letras, por ejemplo LI, ya tengo LibreOffice, con darle a ENTER se me abre LibreOffice y no tengo que abrir el Dash, andar buscando y demás. Yo también es que estoy acostumbrado, a lo mejor hay alguien que se apaña más rápidamente con el atajo del Dash o este, pero no es igual de rápido porque si yo le doy a la tecla Super, la de que tiene el símbolo Windows que debería tener el símbolo de Ubuntu, pero vamos, le tengo que buscar una pegatina como sea porque cada vez que veo ahí el Windows, digo, es que me dan ganas de, por no estropear el teclado, pero poniéndole una pegatina ahí curiosa de Ubuntu, aunque venden teclados con el símbolo Super de Ubuntu, pero no te vas a comprar un teclado solo por un dibujito. Bueno, a lo que iba, dándole a la tecla del símbolo, que se llama Super, se nos abriría la ventana del Dash y aquí podríamos escribir, por ejemplo, GIMP, pero si yo le doy a ENTER no me lo ejecuta. Tengo que ahora seleccionarlo con las flechas y ahora darle a ENTER, y yo ese proceso lo veo más lento que éste. Yo ya dándole a ENTER tengo que hacer menos pasos, yo no tengo que seleccionar nada porque me lo selecciona automáticamente, por tanto veo más rápido a día de hoy Synapse que el Launcher. El Launcher viene bien para otras cosas, si tengo que buscar un programa que no me acuerdo el nombre, pues evidentemente lo abro, me voy a aplicaciones y lo busco aquí gráficamente, o sea que lo utilizo también, pero si voy a abrir un programa conocido como ScreenKey, por ejemplo, le doy control barra espaciadora, SC y ya tengo ahí ScreenKey Clash, le doy a ENTER y ya me lo ejecuta y luego con control barra espaciadora lo oculto pues esta nueva versión os dejaré los repositorios en la descripción del vídeo es fácil de instalar como siempre os los voy a mostrar porque los he visto en una noticia de NOSLAB y para que nos quedéis sin saberlos viene aquí la noticia en inglés yo me encargo de estar al tanto y de traducirla para vosotros aquí viene con unos temas diferentes igual cuando actualice, cuando reinicie el sistema se me ponen los temas nuevos yo de momento, eso es lo que he visto lo que os he enseñado voy a ampliar no puedo ampliar el atajo de teclado del zoom otra vez estos son los comandos para instalar la nueva versión de Synapse sudo add apt repository ppa nopslab barra apps sudo apt get update sudo apt get install Synapse de acuerdo quitamos el zoom ahí y con esto terminamos este vídeo con esta novedad un saludo como siempre encantado de poder seros útiles y espero veros en el próximo vídeo un saludo y hasta pronto